Que pex banda o tu que era los saludo y pues le dejo esta información donde se revela la canción o el soundtrack de Naruto The Last pero es la canción de Naruto y Hinata, digamos naruina, y es que revela la imagen y los músicos que cantan es canción hace unos días y pues aquí marca varios dudas de una próxima saga de Naruto pero es aquí donde les presento la canción pero ve los vídeos que publique donde hago unos spoilers de la película y posible próxima saga de Naruto los saludo y diré que esta imagen represente que Naruto y Hinata ya están juntos y es que si están ahí es fueron a ver la tumba de Neji, entre cuestiones, cámara les dejo unos segundos de la canción es y al final del vídeo les dejo el link del vídeo o en la descripción, nos vemos. ¡Gracias!